El ministro argumenta que los 300.000 productores con menos de una hectárea que hay en el país han recibido solo el 15% de los recursos. Y para que los dineros tengan mayor cobertura, propone que el subsidio no se pague por carga, sino por hectárea. Al Comité de Cafeteros de Antioquia le suena la idea. A nosotros nos parece saludable, me parece que es una noticia interesante para analizarla. Porque el ministro ha dicho que lo que se está buscando aquí es que se llegue a la mayor cantidad de cafeteros. Sin embargo, otra cosa es la que piensa el movimiento de dignidad cafetera al sostener que en Antioquia se producen 20 cargas en una hectárea. Por ella les pagan 3.2 millones de pesos. Pero de quedar en firme la propuesta de Cárdenas, ahora solo les pagarían por hectárea 1.200.000 pesos. Ellos están hablando de 1.200.000. Si nosotros cogemos un productor de 200 arrobas y le pagan 1.200.000, pues estaría perdiendo casi prácticamente el 50, el 60 o el 70% del incentivo real. Ahí sí, como dice el dicho popular, apaga y vámonos. La polémica propuesta será discutida el próximo martes en una reunión del Comité Nacional de Cafeteros al que no participará el movimiento de dignidad cafetera.